Pronta pan de gasolina Me fui a echar gasolina a la estación Y no me cuenta que el empleado usó el tapón Me dio vergüenza preguntarle el primer error Me fui a la esquina a checarlo, segundo error En la esquina me asaltaron unos cholitos malandros Me pegaron, me batearon y en el suelo me dejaron En eso llegó el empleado del que yo había desconfiado Junto con la policía todos me recuperaron Por un tapón de gasolina que sí traía Por un tapón de gasolina que sí traía Gracias a los Davis, por la invitación Sus amigos de la Conce, aquí le echemos un pedacito El tapón de gasolina Por un tapón de gasolina me asaltaron en la esquina Por un tapón de gasolina que sí traía Por un tapón de gasolina me asaltaron en la esquina Por un tapón de gasolina que sí traía Me fui a la esquina a salida a la estación Y no me dio vergüenza del empleado Puso el tapón Me dio vergüenza preguntarle el primer error Me fui a la esquina a checarlo, segundo error En la esquina me asaltaron unos cholitos malandros Me pegaron, me patearon y en el suelo me dejaron En eso llegó el empleado del que yo había desconfiado Él llamó a la policía y todos me recuperaron Por un tapón de gasolina que sí traía Por un tapón de gasolina que sí traía Loela perot El tapón de gasolina que sí traía Para un tapón de gasolina yetti Por un tapón de gasolina y todo el PUBG En la policía y todo el PSI Por unrill de gasolina que sí traía Llego la legal de gasolina que sí traía Llego la legal de gasolina que sí traía